Momentos inolvidables de alegría y remontijo que estamos compartiendo hoy en el centro poblado San Miguel de la Naranja precisamente en el inicio de su segunda macroferia patronal en honor al santo patrón San Miguel Arcángel y por lo tanto un agradecimiento sincero a todos los colaboradores internos y externos que hacen posible esta celebración quisiera de antemano agradecer a los colaboradores externos que han apoyado inmensamente para hacer el aporte de la maquinaria musical Lina Otuscana de Otusco y que mañana por fin a las 7 y 7 y media de la mañana harán su ingreso triunfal al centro poblado San Miguel de la Naranja gracias Maribel Arevalo por ese apoyo quiero en esta ocasión saludar y agradecer el apoyo de Zapaterías Arteaga nos apoya precisamente para hacer este minuto a minuto y el desarrollo festivo de esta noche gracias a Zapatería Arteaga se ubica en la calle Raimondi 210 Mercado 28 de Julio distribuidora ferretera Quem hotel-restaurante 3K se ubica en el centro poblado San Miguel de la Naranja de su titular gerente Ever Rafael E.M. Construcciones Elber Lozano también restaurante Punto Criollo muchas gracias por esta confianza y por esta consideración botica virgen de la esperanza que se ubica en el centro poblado San Miguel de la Naranja ya su hijo a Villaria se ubica en la calle Tumajamaro 197 provincia de Jaén finca de Santa Fe muchísimas gracias Nilton Estela la finca de Santa Fe precisamente se ubica en la ruta del café entre la provincia de Jaén y el caserío de Santa Fe de kilómetro 11.5 agrupación musical La Rosita de Cajamarca que nos sigue en este momento desde la ciudad de Lima negocios e inversiones Chavarri que nos ha apoyado precisamente al grupo San Miguel con la donación de dos cruces para el templo católico de esta comunidad del centro poblado San Miguel de la Naranja Inmensamente el agradecimiento a su titular gerente el señor Ayomer Soberón de Corporación Comité empresa individual de responsabilidad limitada se ubica en el emporio comercial de Gamarra con la venta de telas en tipo jeans también nos ha apoyado en esta ocasión inversiones e inmobiliaria Sin Care empresa individual de responsabilidad limitada Muchas gracias José Altamirano por ese aprecio por esa consideración y porque precisamente valoras el trabajo que siempre hacemos desde cualquier punto del país En esta ocasión nos encontramos en el centro poblado San Miguel de la Naranja precisamente en el desarrollo de su primer día de festividad segunda macroferia patronal en honor al santo control San Miguel Arcan Muchísimas gracias al amigo Américo del Hotel Americano se ubica en la calle Universidad 120 esquina Enrique Cornejo a Omar Estela de Agrotexa Fertilizantes tecnología para una agricultura sostenible se ubica en la avenida Pacamuro 2250 2316 Jaén y en la avenida Chachamoya 2773 Pagua Grande también nos acompaña en esta tradición Pegamentos Cosán Forte producido por Cosantic se ubica en el centro poblado San Miguel de la Naranja Motos Sport Confianza se ubica también en la avenida Pacamuro 2002 frente al Grifo Primax Motos Sport Confianza en la venta de motos lineales y mototaxis se ubica a Motos Sport Confianza en la avenida Pacamuro 2002 Inmensamente el agradecimiento también a la familia Castillo Pérez del Hotel Nailanción en la ciudad de Jaén Dica Ismar, constructora y consultora gracias señora Adriano Castillo y señora Lidia Pérez Pérez en la cual distribuidora Caroy está precisamente con la cerveza en esta segunda macroferia patronal señora Lidia Pérez Pérez de distribuidora Caroy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!